La verdad que estamos muy contentos, es la primera vez que nos encontramos acá. ¿Cuántos temas han grabado ya? Llevamos seis temas. La verdad que vamos bárbaro con Martín, con el técnico, porque laburamos de una forma que nos acelera mucho el trabajo. Lo primero que nos llama la atención y todo es, todos por ahí charlamos lo mismo, los chicos de la banda es la atención que tienen para con nosotros. Uno cuando entra acá y se sienta realmente un artista, desde la gente que te recibe, los técnicos, los ayudantes, más allá de que uno viene con todas las expectativas puestas en lo que es el disco, también está lo otro, que es la convivencia, el compartir el día entero. ¿Cómo nace la conexión de venir desde Olavarría a Villa Mercedes a la Casa de la Música? Bueno, en realidad nuestra conexión sale por uno de los integrantes del grupo nuestro que ya había tenido la posibilidad de venir a grabar acá a estos estudios con un grupo instrumental que tiene en Olavarría, que es Huella Pampa. Lo primero que dijo, hagamos el esfuerzo y tratemos de ir ahí porque es un lugar único, es lo mejor que podemos hacer. El corte de difusión se va a llamar Como Vivo Sin Ti, que es una canción muy conocida por un gran intérprete que tenemos en Argentina, que es Jorge Rojas, hemos hecho una versión muy linda de esa canción. La canción dice... Me dices que te vas y que voy a estar bien, que nada pasará si tú me faltas, que las heridas que nos deja un gran amor, a todas por igual las cura el tiempo.